Muy bien jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar entonces viendo algunas definiciones de lo que constituye la segunda parte de la plática que mirábamos la semana pasada. Bueno, entonces ya hemos visto algunas pruebas estadísticas que nosotros utilizamos en la medicina, en estudios de investigación que son de tipo inferencial, ¿verdad? Se recuerdan bien que utilizamos estadística inferencial en los estudios analíticos, en los estudios en los cuales estamos asociando, estamos comparando, estamos sacando una correlación, etc. Y la estadística descriptiva, que esa pues ya tienen ustedes más como conocimiento porque lo han hecho durante toda la carrera. Entonces vamos a ver aquí algunos conceptos que es importante que recordemos. Me informan entonces si van pasando las diapositivas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio en el cual me interesa saber cómo se comporta una prueba diagnóstica en cuanto a su relación con la enfermedad, debo tener perfectamente claros estos conceptos. Lo que es sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. A veces se nos confunde un poco, pero hoy lo vamos a ver con detenimiento. Fíjense que cuando yo estoy hablando de sensibilidad y especificidad, estoy hablando de la calidad de la prueba. Repitamos en nuestra mente, calidad de la prueba. Sensibilidad y especificidad. Especificidad. O sea, qué tan buena es la prueba para detectar, digamos, que una persona esté enferma o bien si estuviera negativa para que detectar que la persona está sana. Miremos la definición. Sensibilidad. Probabilidad de que una prueba diagnóstica indique la presencia de la enfermedad cuando la enfermedad efectivamente esté presente. O sea, los verdaderos positivos. Es una tasa, la verdadera tasa positiva. Ya lo vamos a ver en una tabla de contingencia a qué casilla corresponde. Pero recordémonos, ¿verdad? Es detectar la relación que hay entre los enfermos si la prueba está positiva. Por ejemplo, si ustedes ahora están investigando una nueva prueba para tuberculosis y se encuentran de que esta tiene una sensibilidad reportada del 90 por ciento, lo que indica realmente es de que el 90 por ciento de las personas que realmente tienen tuberculosis serán identificadas correctamente por la prueba si la prueba está positiva. Ya. Entonces hay pruebas que son poco sensibles y que podríamos tener, digamos, algunos pacientes que se nos escapen de que realmente estén enfermos, pero la prueba no los logró detectar. Obviamente también de aquí podemos sacar la conclusión de que lo que nosotros buscamos es una prueba que tenga alta sensibilidad, que no se me escape ningún enfermo. Pero también entramos a conocer el segundo concepto, porque también quiero que si el paciente esté sano, la prueba no le vaya a salir positiva. A eso estaríamos hablando de especificidad. Especificidad. Leamos. Probabilidad de que una prueba diagnóstica indique la ausencia de la enfermedad cuando dicha enfermedad en efecto está ausente. Entonces este le corresponde a otra casilla en la tabla de consigencia que son los pacientes verdaderamente negativos. Miremos otro ejemplo. Si una prueba de VIH tiene una especificidad de 95 por ciento, es un ejemplo, significa que el 95 por ciento de las personas que no tienen VIH, o sea, los verdaderos negativos, serán identificados correctamente con una prueba que salió negativa. ¿Estamos? Entonces, repitiendo, calidad de prueba, sensibilidad y especificidad. Yo siempre voy a querer una prueba que sea muy de alta calidad para detectar a los verdaderos positivos y a los verdaderos negativos. Sigamos con las definiciones. Esto es otro concepto. Esto es utilidad del resultado. Y aquí hay dos definiciones. Valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Valor predictivo positivo es la posibilidad de que el resultado positivo de una prueba efectivamente signifique que la enfermedad está presente. Se parece a sensibilidad, pero no es lo mismo, porque aquí está enfocado en qué? En el resultado, no en qué tan, de qué tan alta calidad es la prueba, sino en el resultado. Miremos un ejemplo. Si una prueba, fíjense que aquí ya me estoy hablando de una prueba, no estoy diciendo si un paciente enfermo o si un paciente sano. Aquí estoy diciendo si una prueba, ya, estamos hablando de la utilidad del resultado. Si una prueba de hepatitis C tiene valor predictivo positivo del 85%, significaría que el 85% de las personas con un resultado positivo, con la prueba, realmente tienen hepatitis B. ¿Ya? Valor predictivo negativo. Es al revés. Es la probabilidad de que un resultado positivo positivo de una prueba efectivamente significa que dicha enfermedad está ausente. Ejemplo, si una prueba de gripe tiene un valor predictivo negativo del 90%, significa que el 90% de las personas con resultado negativo en la prueba realmente no tienen gripe. En neonatología utilizamos mucho algunos marcadores, ¿verdad? De estado inflamatorio agudo, de fase aguda, como por ejemplo la procalcitonina o la proteína C reactiva. Y lo que dicen todos los estudios, es para que entendamos como otro ejemplo, es de que la proteína C reactiva en las primeras 48 horas de vida de un neonatón, en el cual yo tengo una alta sospecha de que tenga sepsis. Si la prueba me sale negativa, es decir, su valor predictivo negativo, es muy probable que el paciente no tenga sepsis. Entonces, repitamos en nuestra mente. En el caso de la PCR, su utilidad no radica en el valor predictivo positivo. ¿Por qué? Porque muchas cosas elevan el valor, elevan la PCR. El mismo hecho del trabajo de parto puede elevar la PCR. Naturalmente se eleva la PCR conforme van pasando las horas. Pero si yo tengo sospecha de sepsis, si la prueba me sale negativo, ejemplo, a las 48 horas, ese niño es muy poco probable que esté séptico. Podría suspender antibióticos si hubiera habido un riesgo de sepsis, por ejemplo, y podría hasta considerar darle egreso al paciente si no tiene sintomatología. Obviamente, la gran mayoría de estos pacientes no la van a tener. Entonces, este es el cuadro de 2x2 que ya hemos estado viendo, pero que también se aplica a lo de las pruebas. Entonces dijimos sensibilidad para este ejemplo, miremos, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un hemocultivo que podría ser a la mamá o al bebé. Queremos ver si la mamá está colonizada o infectada por este tococo del grupo B. ¿Qué dijimos? Que era sensibilidad. Que si el paciente estaba enfermo, la prueba le iba a salir positiva, ¿verdad? Entonces, en cuanto a sensibilidad, un hemocultivo, ¿cómo estará la sensibilidad si una mujer está colonizada por este tococo del grupo B? ¿Cómo le va a salir el hemocultivo? Pues es poco sensible, ¿verdad? Es decir, es muy raro que una mamá haga septicemia, ¿verdad? Lo que ellos, lo que ellas tienen es de que están colonizadas y el que va a sufrir los efectos va a ser el bebé. Pero, veamos aquí lo importante es de que si miramos la tabla de contingencia, ¿qué dijimos que nos detectaba la sensibilidad? La relación que hay entre los que están enfermos que tiene positiva la prueba, ¿ya? Entonces, en una tabla de 2x2, nosotros tenemos 4 casillas básicas, A, B, C, D. Y se distribuyen así en este caso. Ejemplo, si el paciente está enfermo y tiene la prueba positiva, eso se llama verdaderos positivos, es A. ¿Se dan cuenta? En el caso de B, si la prueba está positiva, pero el paciente está sano, ¿qué serán esos? A ver quién me lo dice rápido. Falsos positivos, porque la prueba le salió positiva, pero el paciente está sano. Bueno, miremos la prueba, le digamos la casilla C. La prueba salió negativa, pero el paciente está enfermo, que sería la casilla C. ¿Eso qué será entonces? Falsos negativos, falso negativo. Exactamente, así ya entendimos cómo es la tabla entonces, ¿verdad? Es un falso negativo, porque el paciente está enfermo y le salió. Y por último, la D, pues obvio, ¿verdad? La D tiene que ser los verdaderamente negativos. Entonces, aquí ya podemos ir sacando, digamos, las correlaciones. Obviamente, en la siguiente diapositiva, pues vamos a ver que la sensibilidad es A partido A más C, ¿verdad? Y la especificidad va a ser D partido B más D. O sea, este número partido este, ¿verdad? Porque estoy detectando a los verdaderos negativos. Y aquí a los verdaderos positivos, ¿ya? Miremoslo. Aquí está, ¿verdad? Verdadero positivo, verdadero negativo, falso positivo y falso negativo. Y esto es lo que necesito que se aprendan, porque estamos hablando de la tasa de enfermos para sensibilidad. Sensibilidad es A partido A más C. O sea, los verdaderos positivos partido la suma de los verdaderos positivos y de los falsos negativos, ¿ya? Y especificidad va a ser D partido B más D. ¿De acuerdo? Porque ahí estamos detectando la tasa o la proporción de los verdaderos negativos, ¿ok? Esta, esta fórmula se la tienen que aprender. Miremos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos una prueba X que estamos investigando, ¿verdad? Tenemos nuestra tabla de contingencia con sus sumatorias. Yo al hacer mis relaciones me vamos a dar cuenta, por ejemplo, que para esta prueba al dividir 10 dentro de 15, o sea, A partido A más C, me va a salir 67%. ¿Será una buena prueba? En términos generales les diría que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quisiéramos que todas las pruebas estuvieran arriba del 90%, ¿verdad? Igual, le vamos a sacar la especificidad. ¿Qué tan buena es esa prueba? ¿Qué tanto puede detectar una prueba, digamos, el hecho de que un paciente enfermo, pues que la salga negativa? Pues le sale dividir 45 dentro de 85, ¿verdad? Es decir, aquí, D partido B más D. Y me sale 52%, sigue siendo baja. Pero si me voy a la utilidad de la prueba, está peor. Porque aquí tendría que dividir qué valor predictivo positivo es A partido A más B, ¿ya? Porque se está refiriendo a qué, jóvenes, pongamos atención, a la prueba, no a la calidad, ¿ya? No a la utilidad, o sea, a la utilidad del resultado, a eso me refiero, ¿verdad? No a la calidad, sino a la utilidad del resultado. Siempre es la prueba, por eso es la utilidad del resultado. El valor predictivo aquí le salió 20%, ¿verdad? Y el valor predictivo negativo, ¿cómo le salió? 90%. Pues esto podría ser un ejemplo de la proteína C reactiva que les estaba diciendo, ¿verdad? Esta tiene la capacidad de esta prueba de detectar si está negativa, que el paciente realmente no, el neonato no tiene séficis, ¿verdad? Esto podría ser un típico ejemplo de la proteína C reactiva en neonatos con sospecha de séficis. Bueno, entonces vayámonos familiarizando con las casillas, con las sumatorias, con las fórmulas para ir entendiendo, porque también vamos a sacar de las mismas tablas, por ejemplo, el riesgo relativo, que lo vamos a ver en un momento. Bueno, aquí lo que tenemos es una definición, les voy a pedir que la lean así despacito, pero en términos generales, a lo que nos estamos refiriendo, no sé por qué intentan entrar, si ya les dijimos que si no entran a las 6 no entran. Estamos hablando entonces de un metanálisis, aquí estamos hablando de medicina basada en evidencia, ya lo habíamos hablado, que es como un ensayo de ensayos, ¿verdad? Es decir, es un estudio de estudios, ¿verdad? Me permite obtener una información útil de muchos estudios. Es una evaluación sistemática a la cual yo le pongo unas reglas muy rigurosas en cuanto a cómo obtenerlas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de estudios para obtener resultados conglomerados, podríamos decir así, de todos los estudios que estoy investigando, ¿verdad? Por eso combina datos adecuadamente para encontrar la respuesta a una pregunta. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablábamos, es útil el uso de esteroides sistémicos en bronquiolitis aguda? Yo les mandé al Cochrane que fueran a revisar, ¿verdad? Y encontramos que hay como 17 estudios que dicen en términos generales de que no, parece que hay un estudio observacional por ahí que tiene resultados más positivos, pero en términos generales, los otros dicen de que no hay utilidad en utilizar esteroides en bronquiolitis. Ese es un meta-análisis de ensayos clínicos controlados. Al final podríamos resumir entonces que es una revisión sistemática de la literatura médica. Entonces aquí ya vamos a hablar, vamos a seguir hablando de esta estadística correlacional, ¿verdad? De las medidas de significación estadística, el riesgo relativo. La tasa de riesgo de resultados expuestos comparado con los no expuestos. Ya vamos a ver qué es expuestos y qué no es expuestos. Importante, riesgo relativo la uso yo en general para estudios de cohortes, o sea, estudios prospectivos. Refleja el riesgo. Aquí sí estamos hablando de un riesgo porque está ocurriendo en vivo y a todo color delante de mis ojos. Pueden ser estudios longitudinales o transversales, pero lo estoy viendo el fenómeno, ¿verdad? Los que se expusieron y se enfermaron, los que se expusieron y no se enfermaron, etc. ¿Ya? ¿Y cómo se interpretan los resultados? Todo valor que sea menor de la unidad, aquí ya nos vamos a los decimales. Estamos diciendo que hay menos riesgo al haber estado expuestos o no, ¿ya? Por ejemplo, un valor de 0.8 quiere decir que es menos probable que el azar de que ese paciente, digamos, con esta exposición tenga un daño, ¿ya? Tenga una consecuencia, se enferme, etc. Y si el valor es mayor de 1, entonces es mayor del riesgo. Ejemplo, si yo digo que el riesgo relativo de cáncer de pulmón, para ir con el mismo tema, en pacientes fumadores es de 4.8, eso quiere decir, porque sí es una verdadera tasa de riesgo, que ese paciente sí fuma, que un paciente o una persona sí fuma, tiene 4.8 veces más posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón, comparado que uno que no estuvo expuesto, o sea, que uno que no fumó. Bueno, doctor, y si atraviesa la unidad, si el resultado está alrededor de la unidad, pues no se puede decir que haya, porque la unidad lo que está refiriendo es que no hubo más riesgo ni tampoco más beneficio. Entonces, ese resultado podría ser, incluso el azar podría, el azar, ¿verdad? Como tirar las monedas al aire, podría influir en ese resultado. Lo vamos a ver en un momento con más detalle. Aquí tenemos entonces, fíjense que es la misma tabla de 2x2. Arriba tenemos enfermo y sano, pero digamos, en la vertical, en las columnas, tenemos, ahora ya no es prueba positiva, prueba negativa, sino que ahora tenemos paciente expuesto, ejemplo, el fumador, y paciente no expuesto, ejemplo, el paciente que no fuma, ¿ya? Y en el A, que son los verdaderos positivos, nuevamente se dan cuenta, ahora vamos a tener los que fumaban y que se, les dio cáncer, ¿ok? Y en el B vamos a tener los que fumaban, pero tuvieron suerte y no les dio cáncer, ¿verdad? ¿Ya? Abajo, en el C, ¿qué tenemos? Los pacientes que no fumaban, pero lamentablemente, por otras razones, le dio cáncer. Y en el D vamos a tener a los pacientes que ni fumaron ni tenían cáncer, que sería, digamos, lo que esperaríamos, según lo que ha demostrado la medicina basada en evidencia. Entonces dijimos que el riesgo relativo era la incidencia entre expuestos y no expuestos, ¿ya? Básicamente, en una fórmula sería A, incidencia de expuestos, enfermos, ¿verdad? Partido, aquí fíjense que es hacia la horizontal, ¿verdad? Partido, los no expuestos, pero los expuestos sanos y enfermos. Entonces sería incidencia de expuestos, incidencia de expuestos. Estos son los expuestos. La incidencia de expuestos, que sería A partido A más B, y eso dividido entre la incidencia de no expuestos. Por eso es que nos está dando un riesgo, ¿verdad? Porque es la relación de los cuatro, ¿ya? Que sería entonces C partido C más D. Miremos entonces este ejemplo. Fíjense que este estudio ya tiene años, pero es un estudio muy bonito para explicar esto. Oigamos el título, distribución de gestantes según exposición pasiva al humo de tabaco. Resulta que el esposo o el papá, el abuelito, fumaba ahí en el cuarto, ¿verdad? En la sala, etcétera. Y nosotros que debemos ver si esa exposición al humo de forma pasiva está relacionada o no a un bajo peso o no en el neonato al nacer. Entonces tenemos, ¿quiénes serían los expuestos? Los que pues están sometidos al humo de tabaco, ¿verdad? Y aquí tenemos un grupo de recién nacidos que tenían bajo peso unos y otros que no tenían bajo peso, ¿verdad? 20 con bajo peso, 833 que no, y aquí está la suma de A más B. 14 pacientes no se expusieron, pero nacieron de bajo peso porque hay otras razones. Y 1,606, ¿verdad? Ahí tenemos las sumatorias, ¿ya? Las sumatorias de las casillas. Si yo hago mi riesgo relativo, voy a encontrar, fíjense, que hay 2.71 veces, o sea, se convirtió en un factor de riesgo, no en un factor protector. 2.71 veces más riesgo de tener una señora, un bebé con bajo peso si está expuesta pasivamente al humo de tabaco. Bueno, y aquí viene otro concepto importante que es el intervalo de confianza del 95%. ¿Cómo se entiende esto del intervalo de confianza del 95%? Que yo en mi fórmula, en mi tratamiento estadístico, estoy diciendo de que no acepto más del 5% de posibilidades de que el resultado no sea certero, o sea, no más del 5%, y que tengo un 95% de certeza que el resultado osciló entre los 2.473 pacientes, osciló entre el rango inferior que era 1.38 y 5.34. A veces cuando hacen informes finales y van a presentar su tesis, me dicen el riesgo relativo, y me dicen, bueno, tenía 2.7 de riesgo relativo, entonces era un factor de riesgo, ya se van a la conclusión y yo siempre les pregunto, pero ¿cómo estaba tu intervalo de confianza del 95%? A veces no lo saqué, doctor. Entonces no puedes decir que es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque si en algún momento este intervalo de confianza atraviesa la unidad, aquí está arriba la unidad, es 1.38, pero atraviesa la unidad, por ejemplo que fuera 0.9 y aquí 5.34, estoy aquí en el intervalo de confianza, yo no podría asegurar que tengo un 5% con forma estricta para asegurar de que es un factor de riesgo. Ahí ya puede haber influido hasta el azar. Entonces yo voy a decir que un resultado es factor de riesgo aumentado si su riesgo relativo está arriba de 1, pero su intervalo de confianza osciló entre todos los pacientes, también arriba de 1, como en este caso. Aquí sí puedo concluir que es un verdadero factor de riesgo. Fíjense, pues entonces el intervalo de confianza se define como el rango dentro del cual puede encontrarse la verdadera magnitud del efecto. Yo me puse estricto conmigo mismo y dije tengo que tener una probabilidad al menos del 95% de que la verdadera magnitud del efecto se encuentre dentro de este intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza sobrepone la unidad, como les dije, hay más del 5% de que el resultado se lo pueda atribuir al azar. Entonces ya no puedo decir que sea un factor de riesgo. ¿Qué otra cosa es importante? Si yo tengo resultados en los cuales el riesgo relativo y sus intervalos de confianza están muy pegaditos, ese resultado es más creíble porque quiere decir que de paciente a paciente el fenómeno osciló muy estrechamente alrededor del riesgo. Si son muy amplios, ¿verdad? Si tengo un intervalo de confianza entre 1.2 y 80, por ejemplo, y el riesgo relativo salió en 4, ya los resultados son menos creíbles porque osciló mucho el resultado, ¿verdad? Siempre dentro del 5 pero ya osciló mucho, ¿verdad? Tengámoslo en cuenta. Esta gráfica es muy común en los metaanálisis, ¿ya? Y es una gráfica que a veces se encuentra así, horizontal, y a veces la encontramos vertical, dependiendo de los estudios y también figuritas pues pueden variar, pero digamos, como ejemplo, sumamos que el puntito es el riesgo relativo y que digamos los finales de las líneas son entre dónde y dónde osciló el intervalo de confianza, ¿verdad? Por ejemplo, este intervalo de confianza de acá arriba, ya dijimos que todo lo que esté por encima de la unidad es aumento del riesgo y lo que esté por debajo de la unidad es disminución del riesgo. Este primero superior del lado derecho es un verdadero factor de riesgo. ¿Por qué? Porque su riesgo relativo anda alrededor de 11, digamos, y su intervalo de confianza probablemente ande entre 3 y 40, ¿verdad? Pero de todos modos es un verdadero factor de riesgo, el primero al arriba. El segundo, el de en medio, ahí no hay ninguna diferencia, ¿verdad? El riesgo relativo me salió 1, o sea que eso no es un factor de riesgo, ni un factor protector, y su intervalo de confianza, un extremo estaba del lado protector y el otro extremo estaba del lado de riesgo. Tampoco. ¿Y qué con el, digamos, el último del lado derecho? Ese pareciera que el riesgo relativo es, que sí es un factor de riesgo, pero cuando miro su intervalo de confianza me doy cuenta de que el extremo inferior atravesó la unidad. ¿Se dan cuenta? Probablemente aquí sea .95, .98, y llegando a la unidad, pero atravesó la unidad. Entonces yo no puedo decir de que este sea un verdadero factor de riesgo. Puedo decir que hay una tendencia, ah, pero no puedo asegurarlo, ¿ya? Por eso es tan importante. Bueno, ahora miremos del lado izquierdo. Este primero del lado izquierdo hacia abajo tampoco sería un factor protector porque está atravesando la unidad del extremo superior del intervalo de confianza. Y por último, este intervalo de confianza que está hasta arriba del lado izquierdo, ese sí es un verdadero factor protector. ¿Por qué? Porque el riesgo relativo es menor de la unidad. Pongámosle que aquí es .4, ¿verdad? O sea que disminuye un 60% la posibilidad de enfermarse con este factor protector. Ejemplo, hacer ejercicio, etcétera, para prevenir enfermedad cardiovascular. Y su intervalo de confianza, pues está por debajo de la unidad todo, ¿verdad? El extremo inferior, .090, ¿verdad? Y el extremo superior, .90, .95, ¿verdad? O sea, al final, todo está por debajo de la unidad. Espero que con esto haya quedado claro porque lo van a ver mucho en los metanálisis. Bueno, entonces, sigamos con este ejemplo. Teníamos un riesgo relativo igual a 2.71 en la tabla. Significa que, digamos, las expuestas al humo de tabaco tienen 2.71 más veces. Lo podríamos degramar acá, ¿verdad? Se dan cuenta del puntito, está alrededor de 2.71, acercándose a 3. Y su intervalo de confianza está oscilando entre 1.38, ¿verdad? Arribita de 1, siempre como factor de riesgo, y 5.34, ¿verdad? Sus márgenes son estrechos y es un verdadero factor de riesgo. ¿Estamos claros en lo que es riesgo relativo? Índice de expuestos, factivos, índice de no expuestos. Bueno, ahora miremos el famoso odds ratio, que también se le llama el OD o OR, ¿verdad? Hay varios nombres, tiene un montón de nombres, ¿verdad? A mí el que más me gusta es razón o tasa de probabilidad, porque es una posibilidad, pero no lo puedo afirmar con tanta certeza como un riesgo porque no está ocurriendo el fenómeno enfrente de mis ojos, dado que este se aplica en estudios retrospectivos como los de casos y controles. Miren su definición. Compara la probabilidad de que un resultado bajo estudio ocurra en el grupo que recibe la intervención experimental, ¿verdad? con el grupo que no la recibe. Se hace en estudios retrospectivos como casos y controles. Por supuesto que no refleja la totalidad de la población, pero se acerca bastante al concepto de riesgo relativo, ¿verdad? Doctor, ¿qué es mejor? ¿El riesgo relativo o el OR? El riesgo relativo, ¿verdad? Que lo estoy viendo yo suceder. Este lo estoy sacando yo de algo que ha sucedido. ¿Cómo se expresa gráficamente en una escala logarítmica? Bueno, lo mismo. Uno, ninguna diferencia. Resultados menores de uno, mejoramiento de resultado, o sea, factor protector. Y mayor de uno, empeoramiento de resultado, o sea, factor de riesgo. Miren, este es un prototipo de un estudio de casos y controles. En, digamos, en los estudios de casos y controles, yo voy a tener pacientes que ya tuvieron el evento, ya, por ejemplo, muerte en niños con neumonía, ¿verdad? Entonces, en el A que tendríamos, los pacientes que se murieron de neumonía, ¿verdad? Y que estuvieron expuestos en el pasado a algún factor. Tal vez era desnutrido, tal vez era, lo llevaron, era menor de seis meses, tal vez era un hogar desintegrado, etc. O sea, yo voy a ir investigando cada uno de los posibles factores de exposición que hicieron que el paciente se muriera, ¿verdad? Se dan cuenta que es para atrás, ¿verdad? Y lo voy a comparar con otro grupo que son los controles, los cuales algunos estuvieron expuestos, que sería B, ¿ya? Algún control que no se murió, pues de plano era desnutrido, pues no se murió. Y lo voy a comparar también con a los que no se murieron y que no estuvieron expuestos al factor control, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saco yo el OTS radio? Ya que es una relación de las cuatro. Fíjense que se puede sacar de dos maneras, que sería, aquí están los casos expuestos, dijimos que era A más C. Controles expuestos era B partido B más C. El O radio es fácilmente sacable multiplicando A por D y eso dividido C por B. ¿Ya? ¿De acuerdo? La medida de significación estadística dependerá de los datos. Si son pareados, ¿verdad? O sea, si es el mismo grupo el que está recibiendo la intervención antes o después, o si no son pareados, ¿verdad? Que en este caso podemos utilizar chi cuadrado, ¿verdad? Si son dos grupos diferentes, pues entonces utilizaremos el chi cuadrado o la test exacta de Fisher, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto, ¿ya? Muy bien. Entonces, hemos estado hablando muchísimo de lo que es el valor P, que es la significación estadística. La gran mayoría de los estudios nosotros nos ponemos por convenio 0.05 como estadísticamente significativo o que hay una diferencia entre los grupos y que equivale al 5% que habíamos dicho, ¿verdad? Hay estudios que son muy estrictos y que se lo elevan al 0.01, ¿verdad? Pero obviamente van a necesitar una muestra mucho más grande que se asemeje a la población para tener un resultado tan exacto. Pero en términos generales, si ustedes leen toda la literatura casi por convenio que se utiliza el 5%, ¿verdad? Que sería, si hay una diferencia del 5% más, pues entonces estamos hablando que hay diferencias entre los grupos expuestos y no expuestos. Entonces, aprendámonos esto, jóvenes. Hay una diferencia estadísticamente significativa si el valor P es 0.05 o menor, ¿ya? Que también se puede traducir que existe una probabilidad del 5% menor de que el resultado sea atribuible o al azar, ¿verdad? O sea, ahí se tuvo que haber dado porque hay una verdadera diferencia entre los grupos. O bien, una certeza del 95% que el resultado sea obtenido por la intervención o el factor de exposición que estamos investigando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí tenemos otra vez este estudio, ¿verdad? Las mamás que se sometieron a humo de tabaco y vemos que al sacar nuestro chi cuadrado, yo ya les he explicado, ¿verdad? De que el chi cuadrado, este número no nos interesa tanto porque hay una tabla que se llama tabla de chi cuadrado que me va dando los números, ¿verdad? Nos va dando los números, ¿verdad? Pero nos va dando también la correspondencia, ¿ya? La correspondencia, ¿verdad? Y aquí este chico de grado corresponde a un P, o sea, una diferencia estadística de .0025. Pregunto, ¿este número será menor de .05? Obviamente sí, o sea, que también hay una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que se someten a la exposición de humo y los que no, es verdaderamente un factor de riesgo porque en el riesgo relativo pues también me salió 2.71 y un P de .02, es estadísticamente significativo, ¿ok? Bueno, bueno, entonces ya para ir concluyendo muchas veces a nosotros nos presentan estudios en los cuales hacen mucho énfasis sobre todo las grandes farmacéuticas, ¿verdad? Ojo, con los resultados estadísticamente significativos, pero cuando uno ya lo lee con más detenimiento se da cuenta de que tal vez desde el punto de vista matemático hay alguna diferencia, pero clínicamente es lo que nos interesa, nosotros lo que queremos saber es si la diferencia es clínicamente significativa y no sólo numéricamente o estadísticamente significativa, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes corresponde? a nosotros, a nosotros decidir si un resultado estadísticamente significativo realmente tiene una relevancia clínica, ¿verdad? Eso se va adquiriendo con los años de experiencia, leer artículos, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo significancia clínica que estadística y van a ver algunos conceptos que es importante que memoricemos, uno es la reducción absoluta del riesgo o rar, que tanto disminuido en realidad el riesgo, ¿verdad? En el caso de que sea un factor protector y también que es la reducción relativa del riesgo, RRR, ya lo vamos a ver y el número necesario tratar, o sea, ¿cuántos pacientes tengo que tratar yo con este nuevo medicamento, por ejemplo, o quitándole este factor de exposición o como factor protector para que se me salve un paciente para que no se me muera, por ejemplo, ¿verdad? Es el número necesario tratar. Miremos las definiciones, esto es importante que también se lo sepa. Fíjense, reducción absoluta de riesgo o diferencias de riesgo. Dijimos que el riesgo relativo, insisto, es índice de expuestos partido índice de no expuestos. Pues bueno, la reducción absoluta del riesgo es a los no expuestos yo le resto los expuestos, ¿ya? O sea, sería IO partido IE en esta fórmula, ¿verdad? ¿Y cómo lo interpreto, jóvenes? Digo, porque aquí estamos hablando en términos porcentuales, ¿verdad? Por cada 100 pacientes tratados, esto es para ensayos clínicos, ¿verdad? Por cada 100 pacientes tratados con esta terapéutica, logramos una disminución de riesgo de tantos pacientes, ¿ya? Siempre se habla en porcentajes, ¿verdad? De cada 100 que yo trato, reduje en un 40% como factor protector con esta medida que yo utilicé o con esta intervención o con este medicamento, ¿verdad? Hablando de factores que benefician o protectores para el paciente, ¿verdad? Así se interpreta la reducción absoluta, es fácil, es restar el índice de no expuestos menos el índice de expuestos, ¿verdad? Y se interpreta por cada 100. Ejemplo, nosotros tenemos que se murieron 15 pacientes en el grupo de intervención, bueno, a estos pacientes le dije el antibiótico convencional que ya se ha estudiado y se murieron 20 en el grupo control, ¿qué era el grupo control? Pues era el grupo que estaba expuesto al nuevo medicamento, ¿verdad? Entonces, el riesgo relativo es el cociente entre los expuestos y los nuevos expuestos al tratamiento, ¿verdad? en este caso sería 0.15 partido 0.20 porque es 15% y 20%, 75%, ¿verdad? Eso quiere decir de que aquí sería un factor protector en el ejemplo que les puse el medicamento convencional comparado con el nuevo, pero lo pude haber hecho al revés y decir, quería ver si el nuevo medicamento es más efectivo ahora que el otro. Bueno, entonces, ¿cómo sería la reducción absoluta del riesgo? Pues sería restar los no expuestos, o sea, 0.20 menos los expuestos que sería 0.15 y eso me va a dar 0.05, ¿estamos ahí? Que eso equivale al 5%, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de decir, se puede entonces aseverar que por cada 100 pacientes tratados con el nuevo tratamiento podemos evitar 5 casos de muerte, ¿de acuerdo? Así es como se interpreta, ¿de acuerdo? Muy bien. Fíjense en dónde utilizamos nosotros estos, de los expuestos y no expuestos en los enfermos y no enfermos en los casos de estudios de cohorte, pero aquí lo que les quería enseñar era índice de expuestos, índice de no expuestos, riesgo relativo, estoy en las columnas del lado derecho hasta abajo, reducción absoluta del riesgo, pues es restarle los no expuestos menos los expuestos, aquí está al revés y la reducción relativa del riesgo que eso lo vamos a ver en un momento sería los expuestos partidos de los no expuestos, ¿ok? Miremoslo acá, número necesario a tratar, dijimos que la reducción absoluta era una resta, ¿verdad? Los no expuestos menos los expuestos para ver qué tanto porcentaje lo disminuí de cada 100, ahora bien, el número necesario a tratar es dividir el 1 partido la reducción absoluta del riesgo, entonces en el ejemplo anterior sería 1 partido 0.05, se recuerdan que nos salió 0.05 a la celda resta y nos da un resultado de 20, entonces fíjense, necesitamos tratar 20 pacientes para reducir un caso de muerte con este nuevo medicamento, qué fabuloso, ¿verdad? Por supuesto que si yo necesito tratar menos pacientes base efectiva va a ser el medicamento, ¿verdad? Mientras más alto sea el número necesario de tratar, menos impacto clínico, ¿verdad? Si me hubiera salido 1 en 80, digo yo, no vale la pena cambiar a esto, ¿verdad? Pero si me salió 1 en 4, es fabuloso, ¿verdad? Porque eso quiere decir que de cada 4 pacientes que yo trate yo voy a salvar una vida, a eso se refiere al número necesario de tratar, está hablando en cuánto puedo reducir y es un cociente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya solo nos falta este concepto que es la reducción relativa del riesgo, ¿verdad? Esto es una disminución porcentual de riesgo en el grupo tratado comparado con el grupo control y se expresa también como un porcentaje, esta es la fórmula de el riesgo relativo, reducción relativa del riesgo es 1, aquí no es partido, ¿verdad? Aquí es 1 menos el riesgo relativo por 100, ¿ya? Sigamos con el ejemplo, ya habíamos dicho que el riesgo relativo era de 0.20, ¿verdad? No, era de 0.50 porque era 0.20 partido 0.4 los expuestos y los no expuestos, ¿verdad? Y habíamos dicho que la fórmula era 1 menos el riesgo relativo. Repito, ¿cuánto dijimos que era el riesgo relativo? 0.5, ¿verdad? Índice de expuestos partido índice de no expuestos. Entonces yo resto 1 menos 0.5 me da 50%. Entonces, ¿cómo lo voy a interpretar? Una reducción relativa del 50% indica que el tratamiento reduce el riesgo de evento adverso en un 50% comparado con el grupo control. ¿Ya? Así es como se interpreta. Bueno, entonces la diferencia con la reducción absoluta es de que el RAR se centra básicamente en términos absolutos mientras que la reducción relativa en términos relativos y porcentuales, ¿verdad? Y que el RAR es más útil para evaluar el impacto práctico del tratamiento, ¿verdad? ¿Cuántos en total se mejoran? Digamos, estoy utilizando este nuevo medicamento, mientras que el riesgo relativo es más útil para comparar la eficacia en diferentes tratamientos. Miren, al final lo importante es de que utilicemos ambas, ¿verdad? Para tener una idea más general y práctica realmente de qué impacto clínico tiene, digamos, todos estos números que muchas veces nos confunden pero que tienen una, de alguna manera tiene que tener una implicación en la clínica, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ir terminando esta clase haciendo un resumen diciendo que la medicina basada en evidencia debería utilizarse para establecer los estándares de atención. Toda información nueva, toda decisión que yo tome debería ser tomada crítica de manera crítica, ¿verdad? De tal manera de que pues yo voy a darle el mejor tratamiento a mis pacientes, ¿ok? Bueno, entonces jóvenes, miren, tenemos que ir a estudiar, aprendiendo las fórmulas, entender bien las tablas de dos por dos para que podamos entender que es un dedo relativo, que es un OR, que es un RRR, que es un RAR, que es un número necesario tratar, etcétera, ¿verdad? Pero sí es importante que nos aprendamos esto. Así que vamos a dejar hasta este momento la clase que es el complemento de la otra y no sé si tengan alguna pregunta.